Estamos en contacto con nuestro móvil, como siempre, como todos los mediodías, con Paula Ábalos, en este caso desde la localidad de Lucio Velópez, con quien es la Presidente Comunal, para charlar obviamente de temas que están relacionados a la localidad. Paula, buen mediodía. Así es, Juan, buen mediodía. Estamos con Mónica Arán aquí en la localidad de Lucio Velópez, porque bueno, en distintas localidades, bueno, principalmente en la provincia de Santa Fe, se están realizando muchos proyectos relacionados a la ecología. Esta necesidad, bueno, no solamente de lo que tiene que ver con la basura, sino también para crear un hábito en los hogares. Esto de separar la basura, de separar los plásticos, de separar lo que es papeles blancos, disminuir también el consumo de ciertos productos, comprar repuestos. Bueno, la idea es un poco aprender a no solamente cuidar el medio ambiente, sino también a generar esta separación en casa, que es tan importante, bueno, a la hora de la recolección de basura también. Bueno, buen mediodía, Mónica, ¿cómo te va? Bueno, contanos un poco sobre esta reunión que tuvieron la semana pasada con integrantes del Club Huella Ecológica, y bueno, ¿cuál es la propuesta para la comunidad? Hola, bueno, buenos días, buenas tardes. Sí, estuvimos reunidos con Mario Marodi, que es de Huella Ecológica, entonces nos trajo algunos proyectos que consisten en hacer talleres, en reunirnos con la gente para poderlos concientizar, llevarles, qué sé yo, la inquietud, la propuesta, para que ellos también en sus hogares puedan separar la basura, que podamos separar el plástico que tanto daño le hace al medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en eso estamos, ahora el día 22 de febrero vamos a tener el taller, el primer taller, que seguramente lo vamos a hacer en la zona del camping, por ahí lo podemos hacer, porque es un lugar que se presta para hacer algo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos muy entusiasmados, queremos concientizar al vecino para que podamos empezar a ver cómo podemos hacer para separar la basura. Empecemos por el plástico, por la botella de plástico. Bien, en este momento, ¿cuánto es el peso de basura que está generando la comunidad? Ahí, a ciencia cierta no sé, pero sacamos, por ejemplo, esos acopladitos que son tirados con tractor, dos, por cada vez que recolectamos la basura, que es lunes, miércoles y viernes. O sea que al llegar al día viernes, se genera un montón de basura, y el tema son los basurales. Nosotros tenemos el basural muy cerca del pueblo, entonces la idea nuestra es sacar ese basural, retirarlo de ese lugar, porque enfrente tenemos el barrio ecológico, que se va a construir a futuro el barrio ecológico, que también nos tiene muy entusiasmado la llegada de ese barrio a Lucio, porque le va a dar vida a algo distinto al pueblo, ¿no es cierto? Entonces queremos colaborar desde la comuna con retirarle el basural. Y entonces separando el plástico, por un lado, que por ahora empezamos con la botella plástica, seguiremos con las bolsitas de nylon y todo lo que tenga que ver con lo que es polietilena, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Después también seguiremos con el vidrio, con el cartón, y después también hacer lo que es orgánico, en un balde lo podemos juntar, lo que es la cáscara de papa, todo ese tipo de cosas que podemos hacer en un abono, lo podemos utilizar nosotros, o también podemos llevarlo a otro lugar, para que también la gente lo charla. Bien, bueno, la colonia de vacaciones, por supuesto, tiene que ser el espacio donde los niños aprendan a realizar este tipo de hábitos ecológicos para también trasladarlos a casa. Claro. En la colonia, ahí tenemos que aprovechar, con la notita, con los profesores que están conteniendo a los chicos y que están dando la clase ellos, también desde ahí que sea un lugar de educación. Que en cada lugar donde van nuestros niños, que también tengan un aprendizaje. Siempre hice hincapié en eso cuando empezamos con la escuelita de fútbol el año pasado, que dije, lo dije en todas las notas, que también es un lugar para educarnos un poquito. Se educan los niños y nos educamos nosotros también, porque ellos llevan la inquietud a la casa, y ahí nos educamos los grandes. O sea que la escuelita de fútbol, la colonia de vacaciones, la escuela, que ahí también hablaremos con los maestros, para que ellos también hagan un poquito de hincapié en los niños, para lo que es sí y para lo que es no. La basura en el lugar que corresponde. Y desde ahí empezamos a cuidar todo y esa puede ser la base. Bien, bueno, y tocando ese tema justamente relacionado a las colonias, bueno, contanos cómo surge este proyecto de la colonia que se inauguró en el día de ayer. Bueno, de haberla dejado en Lucio Belópez, algo tan importante como es tener la propia colonia aquí en la localidad y que los chicos, bueno, no tengan que estar trasladándose para poder disfrutar del verano. Bueno, eso fue, es un proyecto. En la gestión anterior, entre el 2003 al 2015, yo hice también la colonia de vacaciones, pero fue algo más, fue con juegos, porque no teníamos pileta, pero fue hermoso también, no lo vamos a desmerecer, pero fue otra cosa. Ahora, cuando llegué en esta nueva etapa, también la inquietud mía era, y estuve haciendo averiguaciones por mi lado para ver si podíamos conseguir recursos. Bueno, no, ya estábamos fuera de tiempo. En eso llegó Vanessa también, que es la secretaria nuestra, privada, entonces llegó con esa inquietud. Y le comenté que no estábamos en tiempo para poderla, para armar un proyecto para elevar a Santa Fe. Entonces hicimos, nos pusimos a trabajar, Vanessa, Juan Manuel, yo, nos pusimos a trabajar en organizarla. Bueno, una vez organizada la colonia, quisimos alquilar una pileta de natación, y bueno, nos encontramos para bien, con la sorpresa de que nos prestaron la pileta, el espacio, el predio, la pileta, con el quinto, todo, para que los chicos puedan realizar ahí la disciplina en la pileta esa. Es privada, es de Jorge Fernández, y bueno, nos encontramos con esa hermosa sorpresa, y los chicos ayer ya tuvieron su primer día de colonia, en Lucio, en la pileta. Fue un trabajo bastante importante, porque tenemos que tener un montón de cosas, como seguro, como el bañero, el guardavidas, profesores, pero bueno, con la ayuda de Vanessa, que fue una herramienta fundamental en este emprendimiento, lo pudimos lograr. Así que estamos felices. Bueno, contanos qué días se están desarrollando, y cuántos niños y profes son los que están participando. Bueno, chicos, eran 32. Ayer, en el día de ayer, eran 32. Hay tres profesores, y bueno, los profesores están desdoblados los chicos, los más chicos por un lado, y los más grandes por el otro. Con tres profesores, entre ellos incluimos el guardavidas, que es el que está por afuera de la pileta, mirando todo, observando todo, es un profesional de muchos años, que hizo un excelente trabajo ayer. Lo vi porque me quedé todo el tiempo para poder disfrutar del juego de los chicos, de ver cómo se divertían, de esa felicidad que tenían que en su pueblo tengan la colonia de vacaciones en la pileta. Y bueno, Juan Manuel, un chico que realmente tiene una humildad y un amor para trabajar con los chiquitos, impresionante. Y la otra profesional que vino desde Salto Grande. Y también muy, muy bueno. Y después se pasaron a notarse más chicos acá. Así que creo que vamos a ser unos cuantos chicos más. Bien, ¿hasta qué día entonces tienen disponible para poder utilizar la pileta en esta colonia? Bueno, martes y jueves, arrancó ayer martes, es todo lo que queda de enero y después todo febrero. Así que hasta fin de febrero tenemos todo el mes colonia. Bueno, muchas actividades entonces aquí en la localidad de Lucio Belópez. Y bueno, Mónica nos hace un pequeño resumen. Bueno, como decíamos, el tema de ecología tan importante. Y esta colonia que con mucho esfuerzo lograron para desarrollar martes y jueves durante lo que queda de enero y todo el mes de febrero.